Bueno, pero por otro lado, en la Plaza 2 de Mayo, manifestantes protestaron contra el gobierno de Dina Boloarte y volvieron a protagonizar un episodio de violencia en un enfrentamiento con la policía que, tras algunas horas de tensión, se pudo controlar. Lacrimógenas ahorita, están tirando lacrimógenas. Lacrimógenas acá en Huelas de Piero. No, no, no. Por segundo día, un escenario de tensiones y protestas se presentó en Plaza 2 de Mayo. Todo esto ocurría mientras se desarrollaba el desfile cívico-militar en la Avenida Brasil. Los manifestantes con pancartas en mano intentaban avanzar hacia zonas restringidas. Su objetivo, la Avenida Brasil. Sin embargo, la policía respondió con gases lacrimógenos. Algunos de los manifestantes eran familiares de las personas fallecidas durante las protestas sociales que se produjeron en el sur del país. El público que pasaba por la plaza también se vieron afectados, como este taxista quien acusaba a los manifestantes de haberle roto un espejo de su auto. Me tienden a romper todo, que por qué me agarran y me dicen, estoy viviendo en mi canal acá, me dicen, esa joder es, esa joder está bajando, le digo. Y me vienen y me rompen el carro, miren, me dicen, ¿cómo es posible, señor? Los comerciantes en la zona cerraron sus locales y no pudieron atender con normalidad. Este otro grupo de personas despertó también las alertas al tratar de acercarse a la ubicación de la presidenta, registrándose una disputa con la seguridad del Estado. Frente a ello, en la plaza Bolognesi se reforzaba la seguridad, un mayor control policial a las personas que se dirigían a la Avenida Brasil. Más tarde, los manifestantes se trasladaron a Asuntos Sociales de la Policía para exigir la liberación de Kenti Guirre y Raúl Tinko, detenidos en la marcha del 28 de julio, generando un altercado con un vehículo oficial.